Una profesora se quitó la vida en el patio de su vivienda ubicada próximo al colegio Villa Guzmán de la carretera Cambita Garambito en San Cristóbal. La mujer fue identificada como Esther Romero, de 35 años, quien dejó cuatro hijos en la orfandad. La maestra fue vista por su hija de cuatro años, quien rompió en llantos y ataques de nervios. Entre tanto, luego de varias horas, acudió el médico legista para levantar el cadáver y trasladarlo a patología forense. Los vecinos están consternados y afirman que era una joven muy querida por su amabilidad. Gracias por visitar nuestro canal y no olvides suscribirte.